hola soy belén y bienvenidos a mi mundo os presento estos jaboncitos que he hecho esta semana de glicerina canela miel y con lufa en el interior y son comodísimos bien os presento aquí la glicerina causa utilizar transparente de esta vez el lufa que bueno esta vez sólo ha encontrado por internet tenemos miel si la miel si es que será mejor tenemos canela en polvo tenemos esencia de canela también una poquita vamos a emplear y el recipiente donde vamos a hacer el jabón que es un recipiente de unas conocidas patatas separamos todo y vamos a trocear la la glicerina en trozos pequeños así y vamos rellenando el bote para calcular un poco lo que vamos a utilizar de glicerina a ver si nos llega o bueno si no pues haremos un poquito más bueno qué decir de las propiedades de este jabón bien tiene es antibacteriano y desinfectante además disminuye los granitos de la piel acné y la miel es calmante y antiviral recordar muy buenas propiedades procedamos más así para adentro además al al llevar la esponjita interior pues ya es mucho más cómodo podéis utilizarlo directamente sobre la piel así sin utilizar otra esponja corta un trocito más me parece que no me va a llegar a ver si así sí que llega bueno retiré antes la bandejita naranja porque es de silicona y se me podía cortar con con el cuchillo bien situamos dentro del molde nuestra lufa centrada por si es posible ya hemos vuelto con la glicerina líquida ya se ha fundido no dejar que hierva porque si no se se estropearía así es no no dejes que hierva y ahora le vamos a añadir primero la canela de las cucharadas de las cucharas medidoras la más grande podéis echarle menos si os resulta muy fuerte pero yo creo que la está muy bien esta cantidad así más o menos raza para adentro y ahora preparamos echarla a la miel como es el bote y también la misma cantidad ahí y echamos dentro lo echamos toda la miel que podamos suscribíos ya no lo habéis hecho darle al like dejarme en la zona de comentarios todo lo que queráis decirme vamos a remover esto bien cuanto más lo remováis mejor así podemos que ya añadimos la esencia como unas 10 gotitas más o menos retiramos del fuego antes de que empiece a hervir esto y ahora lo vamos vertiendo sobre la lufa intentar que caigas encima de la lufa así bien flota un poquito me hace falta un poquito más de jabón nada preparamos un trocito un poquito más y listo es que es que flota la lufa a ver si después la ajustamos cuando se enfría un poco el jabón se vuelve un poquito más sólido mientras acortar un poquito más de jabón de glicerina ahí vamos a intentar de vez en cuando bajarla un poco mientras esperamos que ahora que ya ha venido ya está fundida la glicerina a ver ahora le vamos a añadir como antes esta vez con otra cuchara la tercera medida canela y miel no necesita tanta cantidad como la la anterior así diluimos bien deshacemos bien la canela ahí y a ver ves flota flota me quedo ahí un trocito de canela pero bueno pasa nada aprovechamos todo lo que podamos del jabón y ahora vamos a intentar sujetar un poquito centrada la lufa así que se me nos vaya aguantando un poquito conseguí que se me aguantará ahí en el medio ya está fría ya está fría la el frío el jabón ya endureció y entonces ahora a cortarlo cortar el recipiente para poder sacar el jabón de dentro es bastante sencillo nada descortar el cartoncillo y ya está ahí mirar este jabón no no ha sido necesario utilizarle un colorante para nada me lo planteé en utilizar un colorante pero ya vi canela y miel ya le van a dar color y además un color natural como tienen que ser los jabones así vamos a cortarlo en rodajas veis que aquí en esta parte por lo menos me ha quedado centrado en la parte superior y tenemos jabón pues bueno pues para un ratillo y simplemente con el botecito de estas patatas con esa medida ya veis estoy sacando podía cortar las pastillas más finas pero bueno yo creo que este es de tamaño ideal ¿no? y hemos sacado seis pastillas bueno aquí ya la lufa en la parte inferior del molde pues si ya se fue hacia un lado pero se utiliza perfectamente aquí tenéis el resultado final espero que os haya gustado muchas gracias por verme por estar ahí por la gente que me comenta cosas en en youtube y nos vemos chao chao chao